Gracias. 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 Yajj ¿Qué es lo que 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 tiene X-3 y leOTAS y lo que es lo que es lo que tiene. Oren Y nos tenemos ... ... ... ... ... ... ... y 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 just y 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 lo que está haciendo esta parte hemos visto que en el siguiente paso tenemos esta parte esta parte esta parte esta parte y esta parte esta parte esta parte la parte lo que nos tenemos la parte la parte conciente la parte que tenemos dos alkyl grupos les dos grupos en el dos grupos después et también tenemos unragtín ¿Quién se puede elegir por último? Newamente. Corea a retirada. H2H3 H2H1C Corea B2H3 H2H3 H2H3H3 y el oxígeno H2O2K y el mecanismo en el complejo 1 y el 4 membered cyclic transition state y el 4 membered cyclic transition state y el structure 3 y el 3 y el final product tri-n-file-gene y el hydrovoreation oxidative product propane 1 molecule y el y el y el g y el